¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy mi Cicero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente os traigo un vídeo sobre un mapa y es que después de ver este vídeo os voy a enseñar a jugar puntillas, cómo contar las casillas, cómo saber cuál es el camino correcto en todas las partidas. Bueno, básicamente no eliminaros nunca en esta prueba. Os voy a dejar una recopilación de las mejores partidas para que poco a poco vayase entendiendo lo que me refiero cuando explique cómo se pasa esta prueba. Y nada gente, simplemente el truquito en esta prueba es básicamente las baldosas que vibran o se mueven son malas y las que no se mueven son buenas. Entonces, dicho esto, os dejo por aquí el vídeo y nada gente, disfrutad, dejad un like que se agradece mucho, si os ha servido el vídeo dejad vuestra suscripción al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Si lo estudias desde el principio es muy difícil perder porque al final llegas ya casi sabiendo el camino, ¿sabes? Te faltan un par de opciones y ya está. ¡Estás enfermo! Es que es muy fácil, las que tiemblan son falsas y ya está, tampoco hay mucho misterio. Si tiembla una baldosa al final, pues ese camino no es. Hay 10 caminos, pues si tiembla el 3, pues no es el 3. Si tiembla el 4, pues no es el 4. Si tiembla el... es muy fácil. No hay mucho misterio en esta prueba. Tu, 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 tu. Vale, voy a hacerlo en todas las partidas. 5 no es 1 tampoco, 2 tampoco 1, 2, 5 no es 3 tampoco, 1, 2, 3, vale, puede ser 4 o 6 para arriba ya vale, pues ahora es derecha y ahora o puede ser 4 o de las 6 para arriba ¿la 6 era o no era? no me acuerdo la 6 no sé si podía ser no me acuerdo vale, no, esta tampoco es, son una de las 3 últimas pues pues, ¿cuál será? ¿cómo es esta? vale vale, vamos allá mejor de que haya martillos porque me estorba la visión, tío no veo el final, ¿sabes? con los martillos a ver, vamos a ver las baldosas vale, es por aquí derecha vale, y ahora a ver, ¿a dónde es? pues que me cuesta ver, tío, el final poño vale 10 no es 10 no es 10 no es 10 no es 6 tampoco, 6-10 no es vale, 6-10 no es y 6 se corta en mitad 9 tampoco puede ser 7 o 8 puede ser 7-8 vale creo que ya no es ninguna de estas son una de las 5 primeras 5 no es 1 tampoco es 2-3 o 4 2 no es vale, pues es 3 o 4 ¿cuál es? es 3 o 4 va, no sé cuál puede ser a ver, voy a marcarla ahí está, es 2 o sea, 3 que diga ya está vale de esta forma no voy a poder ver los caminos al final un poco mierda, pero bueno a ver voy a intentar avanzar un poco vale esa es la buena vale, a ver vamos a mirar el final vale, esa no es esa es la 6 6 no es 4-5 tampoco 4-5-6 no es vale 4-5-6 no es 3 tampoco vale la 10 tampoco es pueden ser estas 3 esa no es pues es esta recta sí, sí, ya está ya ganó vale puedo otra win más seguís te estoy dando cuenta que esta prueba jugando con alguien que sabe jugarla está puto asco en verdad o sea, me está dando bastante asco mira que soy yo el que lo estoy adivinando ¿sabes? joder, qué asco no, no, no en fin porque hay un tío ahí hay un jaque ¿cómo ha llegado ahí? ah, que hay un martillo coño, no lo veía yo bien vale ¿dónde vamos? pero a ver eres bobo pero el tío agarrándome para para de esto para que no descubra el camino ¿sabes? bueno, pues nada descubridlo vosotros encima que hago el trabajo sucio vale, esa no es esa tampoco vale, o si no es esta son tres más para arriba vale, son tres más para arriba sería hasta si puedo pasar mejor hasta aquí vale, y esa está recta ya vale oye, la siguiente ronda podría ser sin rodillos poco dice en 500 horas es poquísimo si, en un mes de Fall Guys gratis he jugado casi 250 horas he jugado casi la mitad en un mes 500 horas no es nada esto por aquí izquierda tres no es tres no es vale y tres está cortado por ahí ok tres no es vale cuatro tampoco pues es uno o dos ¿cuál es? uno o dos es que no quiero que pase el doble camino igual que antes tío son solo dos en principio doble camino hasta el final vale perfecto vale a ver si nos salen rodillos ahora en la final ¿eras bueno jugando a Fortnite? ¿eras muy bueno jugando a Fortnite públicas al principio? era bastante bueno ahora no juego pública desde hace ya más de tres años por lo menos o dos años y el único juego es creativo que creativo se me sigue dando bien o sea, creativo realmente es algo que de repetir 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 y tal se me da bastante bien o sea, en Fortnite he sido campeón del mundo en un torneo creativo no sé si una vez o dos no me acuerdo luego top dos no, top cuatro también en un mundial luego top cinco en el mundial de Nueva York no sé o sea, tengo muchos puestos guays en Fortnite vale, cinco no es uno tampoco uno cinco no es 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 uno tres cinco uno tres cinco uno tres cinco uno tres cinco uno dos vale, puede ser cuatro solo cuatro y luego de después siete no es siete no es puede ser cuatro seis vale vale, es seis o nueve puede ser una de las dos solo seis o nueve es es seis o nueve cuál será ah, coño que están aquí ya eh, pues no sé cuál puede ser a ver puedo marcarla ya está es la seis la marcamos y ya está listo si no hubiese sido esta de aquí no me hubiese caído porque solo la hubiese marcado y me hubiese dado cuenta que no era y hubiese seguido hasta la nueve y hubiese ganado a ver eh, ok es esta, creo uy, es uno o dos ya, eh es uno es uno ah, no, es dos ya está uf, casi la lío al final le he visto que no era la uno al final justo, justo al final venga va, sin rodillos sin rodillos y la final porfa, porfa bien, 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 bien realmente perder una de final sin rodillos sería una mierda vamos allá siempre me gusta ir a aquí a esta de aquí y ahora aquí miro vale, 7 no es 3 tampoco 1 tampoco 1, 3, 7 no es 1, 8, 9 tampoco vale, 7, 8, 9 tampoco 1, 3, 7, 8, 9 1, 3, 7, 8, 9 1, 3, 7, 8, 9 no es de 5 tampoco 1, 3, 5, 7, 8, 9 1, 3, 5 7, 8, 9 1, 3 5, vale, puede ser 2, 4 Vale, 6 tampoco es Y 10 2, 4 y 10 puede ser 2, 4 y 10 Puede ser 2, 4 y 10 No se mueve ninguna 2, 4, 10 puede ser Vale, no, no se ha movido 2, 4, 10 Vale, 10 no es Es 2 o 4, es 2 o 4 ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, voy a probar 4 Es 4, guis, buena partida Pues ya estaría, buena Ok, esto es final Y no hay rodillos, vale, me gusta Lo que veo, vamos a ver el final Del mapa, vale, 9 y 10 no es Para empezar, o sea 9 y 10 no es 5 tampoco es 5, 9 y 10 5, 9 y 10 Vale, 5, 9 y 10 7 tampoco 4 tampoco 4, 5 7, 9 y 10 Tienen que ser de las primeras Creo, oye, puedes Chicomalo, puedes agarrar a más gente Tío, no sé Tienen que ser de las primeras 4 no es 4 no es 2 tampoco Puede ser 1, 3 Puede ser 1, 3 Creo que puede ser solo 1, 3 Creo Bueno, y 3 no es Creo que es 1 Creo que ya la sé Puede ser Loco, os lo prometo Que creo que es 1 O sea, ha vibrado todo el mapa ya Me voy a jugar, creo Ya está No hay más Una partida Es que habían vibrado todas Menos la 1 ya Vale Por favor